Dibujar a mi madre Te doy feliz ¡Ay! Tiene la luz que me pude, son los chicos a los niños Yo sigo de viaje Vámonos a ver qué pasa Yo sigo de viaje Yo sigo perdiendo Es una raca de gordo Que tal vez Son los encuentros Míjate No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.